El desfile militar del 12 de octubre nos ha dado la excusa en la tuerca para hablar de un tema que todavía no habíamos tratado en este programa, la fiesta nacional y la identidad española. Para ello contamos con una mesa plural. Creo que el desfile militar de ayer es un símbolo de unidad, símbolo del ejército que representa la nación, bajo la presidencia del rey, del presidente del gobierno, de la mayoría de ministros y la mayoría de presidentes autonómicos. Yo creo que dejar de celebrar fiestas que nos unen a todos o a toda lo que es la nación española, a los que no quieren ser nación española, pues yo creo que es un error. Ojalá fuera lo que tú planteas, pero es evidente que, fíjate, que ni siquiera un símbolo como la bandera que podría unificarnos la asumimos, por esa continuidad que hay entre el régimen franquista y la actualidad. Que ha hecho que muchas personas... Siempre estamos con el mismo tópico del franquismo. Que ha hecho que muchas personas... La mayoría de nosotros hemos nacido en democracia, yo nací en democracia y la bandera me representa como representa a todos los españoles. La bandera española es un símbolo político. ¿Y qué necesita un símbolo para ser político? Que no nos incluya a todos. Porque se exhibe para diferenciar a unos de otros, si no, no sería símbolo político. Por eso una bandera blanca no es un símbolo político, porque no excluye a nadie. Para que un símbolo sea político tiene que excluir a alguien. Por eso la bandera española que restauró el franquismo es la bandera que solo se ve en las movilizaciones conservadoras. ¿Se ve alguna bandera española entre las manifestaciones de quienes defienden la escuela pública? No. ¿Se ve alguna bandera española en las manifestaciones de quienes impiden que la policía eche a las familias de sus casas en los desahucios? No. ¿Se ve alguna bandera española en las manifestaciones en favor de los derechos de los homosexuales? No. ¿Dónde se ven banderas españolas? Para recibir a un papa ex-nazi. ¿Se ven banderas españolas? Para ver cómo desfilan tanques. Y se verán banderas españolas cuando el Partido Popular celebre las victorias electorales que se ven. A ver, tú te has leído la Constitución. En la Constitución se recoge que la bandera es el símbolo que nos representa a todos los españoles. Y la Constitución es la norma básica en la que cualquier persona de cualquier ideología puede convivir en el mismo país. No, primero, eso no es cierto de ninguna Constitución del mundo. Las Constituciones consagran determinados principios para vivir en común y no otros. Y por lo tanto, hacen una opción política y por tanto no pueden ser de todos. ¿Por qué la bandera española es un símbolo político? Porque no es de todos. Ahora bien, ¿cuál es ese no todos? ¿Cuál es esa parte que se deja fuera y que es la que constituye a la nación española? ¿Es acaso la defensa de la soberanía nacional frente a los mercados o frente al FMI? No. Todos los patriotas que hacen desfilar tanques no nos van a salvar de despedazar el país a la Troika Europea y al Banco Central Europeo. Para eso no son patriotas. Son patriotas contra el uso de la lengua catalana. Son patriotas para recordar el genocidio en América Latina. Son patriotas contra una salida negociada y pacífica al conflicto vasco. El Partido Popular es el único partido de todo el arco parlamentario vasco que no va a ir a la conferencia de paz del próximo fin de semana. El patriotismo español es un patriotismo contra los que son más débiles. No es un patriotismo contra los fuertes. Porque tu partido y tu partido al que no representas han firmado una reforma constitucional que dice en el punto 3 del artículo 135 que la deuda tiene prioridad a la hora de ser pagada por encima de las necesidades sociales. Y los que han firmado eso se llaman patriotas. Es decir, alguien que dice que tiene prioridad pagar la deuda antes que los ambulatorios, no tenéis la cara dura de llamaros patriotas. Y lo que realmente me entristece es que, joder, jóvenes, yo tengo 25 años, por ejemplo, yo creo que el debate de las guerras pasadas en el pasado queda... No, 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 no. Y que estemos debatiendo si la bandera española nos representa a todos los españoles o no, es que el debate realmente no es la bandera sí, la bandera no, una ley sí, una ley no. El debate es que hay cuatro... ¿Por qué las enseñáis en las manifestaciones? ¿Qué queréis decir cuando las lleváis a las manifestaciones? ¿Si es la de todos? Lo mismo, yo llevo una bandera de España atada en el retrovisor de mi coche. ¿Y cómo es que no lleváis una bandera de las Naciones Unidas? Digo, ¿cómo es que no lleváis...? Si la bandera de verdad representa a todos, ¿por qué se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Pero y por qué no la puedo enseñar? No, no, si me parece, estás en tu derecho, pero ¿por qué la enseñas? Pero como cualquier español puede enseñar esa bandera, o si quieres llevar la bandera de Madrid, lo único que te estoy diciendo es que la bandera de España representa a todos los españoles. O la de Barcelona, o la del Atlético de Madrid. ¿Tendría sentido que en alguna manifestación en Noruega, que fuera de un grupo de la sociedad oponiéndose a las políticas de un gobierno, alguien enseñara banderas en Noruega? No tendría ningún sentido. En nombre de esa bandera que tú la llevas en tu coche, hay 120.000 españoles y españolas asesinados bajo esa bandera que todavía están enterrados en cunetas. Por tanto, hay algunos que entendemos que es un insulto, que la misma bandera que asesinó a los mejores de nuestros mayores, aquellos que están en el ADN de nuestra democracia, que hoy hagáis de ella un símbolo contra cualquier tipo de avance democrático. Porque resulta que, y termino, porque resulta que cada vez que en este país intentamos conseguir algún avance democrático que nos equipare con lo mejor de nuestro entorno, vosotros vais a agitar esa bandera para intentar acallarlo. Y tanto un poquito de memoria. Y en nombre de esa memoria, cuando yo veo esa bandera, pienso que no es mía. Igual que cuando veo el 12 de octubre, que veo que se celebran unas cosas y no otras, creo que estamos dejando fuera a América Latina. Y estamos dejando fuera a muchos españoles que buscamos realmente elementos de unidad y no elementos de victoria de unos sobre otros. Que es lo que vosotros seguís defendiendo y seguís representando en esa bandera y en ese 12 de octubre. Porque al desfile de la victoria solo vais los nietos de los que ganaron en el 39. Tenía la palabra Ángel después. La verdad es que me sorprende un poco estar debatiendo sobre la idoneidad del desfile y que volvamos a hablar de la guerra franquista y todo lo que pasó. Yo te digo una cosa, yo la he estudiado, no la he vivido. Y yo lo que he estudiado es que era una guerra civil y que tantos murieron de un lado como murieron de otro. O qué pasa, que en el resto... No, no, creo que el que lo tienes que reemplazar eres tú. Y si decías que yo no te interrumpiera, no me interrumpas tú. Entonces, en Paracuellos, pues la verdad es que si quieres vamos un día y a ver si nos cuentan tu misma versión. Es una guerra civil, es parte de nuestra historia y lo que me parece increíble es que sigamos reabriendo heridas y comentando cosas que es que ya pasaron. Vamos a mirar al futuro, vamos a volver a vivir en la concordia que se consiguió con la constitución del 78. No es verdad que hubo una guerra civil. Hubo un golpe militar que el pueblo resistió. No me interesa hacer arqueología, pero sí entender por qué son las cosas que vivimos ahora como son. Por qué todas las familias más poderosas y más ricas de España fraguaron sus fortunas durante la dictadura. Por qué la inmensa mayoría de los jueces más importantes vienen de familias de judicaturas durante el franquismo. Por qué los colores de la bandera los tenemos con unos colores que fueron restaurados ilegítimamente con un golpe de Estado. Y yo creo que eso sí es muy importante. Ha habido una España que ha vivido de inventarse una anti-España. Entonces el levantamiento que tú llamas una guerra civil fue, como bien planteaba el compañero Rafael, un golpe de Estado que fracasó. Y con mucha honra para nuestro país, allá donde el fascismo se impuso por las urnas o se impuso en una guerra de tres semanas, aquí les costó tres años y matar a lo mejor de nuestro país y expulsar una buena parte de la intelectualidad que ayudó después a construir las universidades, por ejemplo, en América Latina. Claro, cuando yo veo esa bandera veo a la España que necesitó masacrar a la anti-España. Cuando yo veo esa bandera veo a gente de tu partido que se niegan a cambiar las calles de nombre cuando están celebrando a la División Azul o al propio Franco. Veo a tu partido protestando porque quitamos la estatua de Franco. No hay cosa que a mí más vergüenza me haya dado que ese 12 de octubre donde Bono, ministro de Defensa, invitó a desfilar que la castellana a un tipo que se había jugado la vida por defender la democracia y a un tipo que se había jugado la vida por defender al fascismo. A un tipo, si mal lo recuerdo, de las brigadas internacionales y a un tipo de la División Azul. Y Bono, que es el socialista de ese partido tuyo tan raro, donde a ver si un día os hacéis cargo de vuestras contradicciones, porque hay demasiadas contradicciones. Ese partido, como decía Íñigo, que sois muy patriotas, pero luego le entregáis este país al escudo antimisiles en rota y los dos partidos estáis de acuerdo, pero bueno, a lo que iba, cuando Bono simboliza esa falsa idea de que aquí todos fueron iguales, de que esto fue una guerra civil, está olvidando que durante 25 años gente como el presidente de tu partido, Fraga, ministro de un gobierno, de gobiernos que firmaron sentencias de muerte, durante 25 años celebraron el Día de la Victoria. Y solamente en determinado momento dieron el salto y pasaron de celebrar el Día de la Victoria a llamarlo el Día de la Paz, 25 años de paz. Entonces, en tanto en cuanto a esa bandera que a ti tanto te gusta, en tanto en cuanto a esa bandera que a ti tanto te gusta, a algunos nos recuerde esa voluntad exterminadora de los que pensamos diferente, de los que creemos que España es plural, de los que hemos defendido la redistribución de la renta, pues nos tendréis enfrente, porque esa bandera es una bandera de opresión, no una bandera de emancipación. Cuando dices que mi partido no cree en el pluralismo, cuando hablas del pasado, a mí lo que me entristece es que hables así, porque yo creo que con la Constitución lo que se hizo es acabarse los dos bandos de España, acabarse que entre hermanos se mataran y empezar una España nueva. ¿Qué os oponéis a que saquemos los... No, no, pero es que no me interrumpas, ¿no? ¿Cómo era? ¿Que no se puede interrumpir? Pues lo mismo te digo. Yo lo que quiero es una España nueva, una España que nació de un perdón entre los españoles, en la que todos los españoles volviéramos a empezar e hiciéramos un camino en democracia. Eso es en lo que yo creo. A mí lo que me entristece es que el Partido Socialista, el Partido Popular, la mayoría de los partidos políticos en democracia, salvo es que la republicana y estos movimientos de antisistema, respetan las bases que supuso la Constitución en el 78. La respetan y que jóvenes como tú todavía, que ni lo has vivido, te pongas a cuestionar lo que fue el 78, empecemos de nuevo. Hay un concepto de nación detrás de todo esto que te lleva a ti a plantear, y me duele, que cuando yo pregunto dónde está mi abuelo enterrado, porque no lo sé, tú dices que yo estoy reabriendo heridas, porque demuestra que las tuyas estaban cerradas, pero nunca has tenido la sensibilidad de preguntarte si las mías y las de los otros 120.000 que tienen... Es que yo no las cerré las cerradas en su abuelo. Escucha un poquito, escucha un poquito a ver si te enteras de algo. Decía que como tú no tienes la sensibilidad, como tú no tienes la sensibilidad, como tú no tienes la sensibilidad de preguntarte si los que tienen 120.000 familiares enterrados en cunetas tienen las heridas abiertas, te permites el lujo de decir que los que preguntamos dónde está el abuelo estamos reabriendo las heridas. Lo decías, que los españoles nos perdonamos, es decir, que los que llenaban los penales perdonaron a los carceleros, yo me he callado, y ahora es cuando me toca a mí. Y cuando me toca a mí lo que digo es, hombre, todo el mundo trata de representar su victoria como el beneficio para todos, o hay alguien que no lo hace. La constitución española, en ese sentido, es la carta que reconoce a un rey al que no se vota, se vota en un paquete, no vaya a ser que no salga nombrado por un dictador. La carta que impide y que constitucionaliza el dominio social, es decir, la riqueza de las grandes familias derivada del despojo, es decir, del robo del bando vencido. Y eso no es pasado, estoy hablando del presente, del régimen constitucional que ahora tenemos en España. Es una constitución que al déficit de legitimidad de origen, porque se vota en unas condiciones de miedo, casi de chantaje, es o esto o vuelven los de 40 años, hay que sumarle ahora su venta. Hay que sumarle ahora unas condiciones en las que realmente la soberanía nacional queda como una patochada de tanques y legionarios con cabras. Una fiesta como el 12 de octubre, que pretende significar una gesta hispánica, supone voluntariamente un genocidio. Por tanto, estamos celebrando que se conquistó un continente y que celebramos una gesta imperial de nefastas consecuencias, salvo en una cosa posterior que es que compartimos la lengua. Claro, si tú dijeras que el 12 de octubre celebrásemos, no la conquista de América, sino un encuentro cultural donde participamos de la misma lengua, con lo que significa eso de Hermoso, podríamos con un amuno alegrarnos de encontrar esa fecha, que no sería nunca el 12 de octubre. Pero cuando tú haces un recordatorio de un genocidio, es decir, cuando tú haces un recordatorio de que un país invadió a otro y consiguió 60 millones de muertos. Que, como no bastó con los muertos que había allí, llevamos de otro continente para seguir esclavizándolos. Y encima tu recordatorio es un recordatorio militar. Me tendrás que reconocer que habrá muchos que no tengamos esa sensibilidad nacional extrema. Está claro. Que tú manifiestas. Que veamos aquello y nos quedemos fríos. Te puedo decir que he pasado mucho tiempo en países de Sudamérica y todos se sienten plenamente representados en este día y todos tienen un sentimiento hacia España. ¿Te lo dices de verdad? Completamente. ¿Qué países has estado tú? ¿En Mayano? En Chile, no. ¿En Argentina o en Chile? Yo no sé lo que se sentirán los latinoamericanos. Pues igual que tú dices que no te representa esto y la mayoría de los españoles han cambiado la denominación. En países como Venezuela han cambiado la denominación. Venezuela, me hablas del gorila rojo este que va de democrata y realmente es un pseudo dictado. Es que es un ogro rojo pero que ha ganado más elecciones democráticas que nadie en América Latina y casi que en Europa. Más que el rey. La pregunta es... Y a los opositores. Más que la cárcel y todo ese tipo de cosas así. No, no, no. De hecho, por eso tiene la grama de la comunicación. Sí. Sí. Lo nacionaliza todo. Y vuelve a ganar las elecciones. ¿Tú sabes que en los 12 años de gobierno de Chávez ha subido la participación privada del Producto Interior Bruto? ¿A qué no lo sabes? Vamos a ver. El que ha nacionalizado todo no lo puede. El problema es que todo lo que no saben lo ignoras. No, no. Yo creo que el que lo ignora es... Vamos a dejarlo hablar. El que te hace... Dale, dale. Vamos uno por uno. ¿Tú quieres que hagamos algún tipo de demostración delante de la audiencia de lo que acabas de decir? No se sostiene por ningún lado porque en estos 12 años ha aumentado la participación privada del Producto Interior Bruto. Y que estás hablando sin tener ni idea, que estás hablando de solapillas y estás simplemente señalando con adjetivos un gobierno que tiene el apoyo popular y un presidente del 60% del apoyo popular de Chávez. La democracia de Venezuela es admirable para todos los países. No te enteras de nada. Me voy a volver a volver a lo otro. Yo quiero hablar de lo otro. Adelante, Nega. Muchas gracias a los cuatro. Creo que hemos tenido un magnífico debate. Nos vemos la semana que viene, el miércoles, en la tuerca CMY. Gracias. Un abrazo a Pablo Hasél. Y un abrazo a Pablo Hasél. Pasa, niega, de los chicos del maíz, 12 de octubre, día de la vergüenza, para la tuerca.